La Juve con Trucone, Tamaña, Lebrán, Domínguez, Ibañez, Más, Guri, Baltasar, Bagriente, Costa Repeto, Gregorio y Burgatero, el equipo de Zuligoy, doble 9 ayer para Juventud Unida, Guri y Costa Repeto, bueno Costa Repeto volvía de un desgarro, salió lesionado ayer, ahí está la bandera en recuperación para Pipa Márquez, lo operaron el viernes a Pipa de la rodilla, así que apuntar los cañones Pipa para la pretemporada que viene, ahí está la gente que se arrimó en buen público, en mal marco, no hay reserva, el partido arrancó más temprano, Unión con Rébola, Calcaterra, Uliassi, Mauricio Musano, Marcos Musano, Alex Oitana, Galván, Médici, Acuña, César Oitana y Velázquez, el equipo de Norberto Rosso, que también aportó, vino menos gente de los visitantes, pero también con color. El arbitraje de Jorge Martínez, sin problemas, un partido muy tranquilo, muy tranquilo, no hubo piernas fuertes, no hubo polémicas, correcto Martínez, lo llevó bien. Corner, el centro de Gregorio, un cabezazo bárbaro de Patricio Costa, repito, nueve minutos, un golazo, porque el cabezazo, el famoso decirle que sí a la pelota, Esquinado, con buena velocidad, con buena potencia, difícil para el arquero, casi imposible, Gol importante incluso para Costa, repito, porque venía hace rato que no convertía, bueno, para el gol, el nueve, es un cabezazo bárbaro, ¿eh? Nueve minutos, Juventud Unia abría un partido difícil. Bueno, ganó Piamonte ayer, en condición de local, Piamonte le ganó 1-0 a Trebolense, con este gol de Fabio Alovero, arbitraje de Pablo Albarracín, el Trebolense va a sumar a Nicolás Santini, el ex goleador de Americano, va a jugar en Trebolense, el torneo clausura. Ahí está el gol de Alovero, con ese gol ganó Piamonte, que está en la próxima etapa. Dirigió, decíamos, Pablo Albarracín de San Francisco, ganó el equipo del Pato Martínez. El sábado en San Martín de las Escobas jugaron un lindo partido, general y el deportivo Mitre de Landeta, partido que terminó 2-2. Penal para Mitre, acá dirigió Edinson Sada. Penal para Mitre, el árbitro lo cobra, le va a pegar Esteban Rojas y tapa Patricio Banquio. Estaban 0-0, iban 15 minutos, esto se jugó el sábado a la tarde, y Patricio Banquio que ataja el penal. Pero Mitre se va a empezar ganando, con este gol de Federico Bernaus, de media distancia, la pelota se desvió en el camino, en la espalda de ese jugador que se da vuelta. Ganaba Mitre 1-0. Lo va a empatar el general, en ese primer tiempo, a la salida de un córner. Lo iguala Facundo Serra, entrando por el segundo palo, el volante central pone la historia 1-1. Sin embargo, Mitre se va a volver a poner en ventaja, con el gol del otro Bernaus, de Agustín Bernaus, de Agustín Bernaus para el 2-1. Pero, el general en el segundo tiempo lo va a empatar, con el gol de los poquitos refuerzos que tiene, si no es el único general. Que es Mateo 40. Sada marca penal. Y 40. Ejecuta, abre el pie, partido 2-2. Que llevaba la serie a los penales. Arranca pateando general. Cambia por gol. Me parece que es el mismo 40, ¿no? Que abre el pie y pone el 1-0. Turno de Mitre. Rojas, que había errado en los 90 minutos. Ahora sí convierte, patea cruzado. El partido estaba 1-1. Turno del capitán, Alexis Araya. Patea cruzado, el arquero va al otro lado. 2-1 para general. Gran campaña de generales, jugando con casi todos los locales. Agustín Bernaus, tapa Banquio. Otra vez Banquio. Al mismo palo que en el Catajón los 90, ¿no? El remate de Agustín Bernaus. Tapa el arquero. Turno para Felipe Viaba. En el equipo del Nacho Mainero. Mainero. Excelente, me mando la pus. Inatajable. El penal de Viaba. El mejor hasta acá. Turno para Gustavo Gómez. El 2 de Mitre. Bien pateado también. Tres penales por lado. Ganaba general 3-2. Será el turno de Alan Sánchez. Para el equipo de San Martín de las Escobas. Patea cruzado. El arquero fue hacia el otro lado. El turno de Adrián Fosarelli. El goleador histórico de Mitre. Cambia por gol. Y el último penal de general. Lo va a patear el Cholito Hernán Díaz. Que se convertía. Su equipo ganaba. Estuvo cerca el arquero. Pero no alcanzó. Ganó el general. General que estuvo a punto de no entrar en la liga. Bueno. Está en los cuartos de final. Mirá. Lo que son las cosas del fútbol. Ganó general por penales.